Música 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 Y nos vamos a poner fuerte. Estoy sobrado cuando tienes comido. Yo puedo dejar que te vayas, pero tienes algo que te le das. Y ahora te vas a hacer un celular. Así, dale como tú quieras, dale como tú quieras, y se trata o tú quieras. Y no quiero que no me compliquen, pero hay un millón de intenciones en el traves de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!